¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo y más para mi canal y bienvenidos al cuarto episodio de Inazuma Dragon Go Blue Dual Lock Ya sabéis, el Dual Lock que estoy haciendo con Inazuma Dragon Competitivo Y bueno, pues estoy aquí en el menu home porque empecé... bueno, lo dejé por un sitio de ¿Quieres guardar? Sí, y justo después de eso, pues sucedía algo, así que vamos a verlo Vale, pero nada de cortecillo, que es que justo me he dado cuenta que no había enchufado el audio del juego Cosas que pasan, ¿no? Así que bueno, le voy a dar Tampoco le había dado antes mucho, así que me he dado cuenta enseguida Vamos JP, no te quedes atrás y a ver si en este episodio, por favor, hay algo emocionante A partir de ahora sí que sí, los episodios van a ser de 20 minutos, ¿vale? De 20 a peor de 20, a lo mejor se queda en 19 o en 22, 24 o algo así Pero 20 minutos, ¿vale? No me voy a exceder muchísimo, como por ejemplo en el episodio 2 Y bueno, pues... Vamos a continuar De momento no hay ningún problema con el copyright Hasta el momento solo llevo el episodio 2 subido, ¿vale? Hasta el 1 y el 2, que ya lo habéis visto vosotros Y bueno, es que es muy rápido, yo no tengo las piernas tan largas como tú Uy, es verdad, perdona Pero ahí tengo la cabeza en otro lado Aún no me puedo creer que vayamos a entrenar con el Raimon Ni yo tampoco Y bueno, ya sabéis, como siempre, tendréis abajo en la descripción el canal de Inazumala en competitivo Y podéis seguir la serie de Ale también Para ver los dos puntos de vista Y bueno, eso es todo por hoy Se acerca el torneo entre institutos más importantes del país El camino imperial Tendréis que estar en plena forma Este año también vamos a participar en el torneo Si quedamos cuatro gatos en el equipo Claro, no nos queda otra Si no, todo lo que hemos estado soportando hasta ahora No habrá servido para nada Pero estamos en el punto de vista del sector quinto No tenemos ninguna posibilidad Seguro que nos obligan a perder a la primera Qué tonterías, el año pasado quedamos sus campeones No se atrevían a hacernos... No se atreverían a hacernos algo así, ¿verdad? Comparto vuestra preocupación por el club Pero como capitán es mi responsabilidad Conseguir que todo vuelva a la normalidad Por cierto, hoy empezamos a entrenar a los nuevos, ¿no? Sí Pero si son unos novatos no sabrán ni hacer un pase, tú Sí, hombre, otro Es que aquí la peña piensa que somos cortitos o algo Y no sabemos darle a la pantalla y que dé un pase El personaje es que la peña está muy mal en este juego Por eso odian tanto este juego Por la historia, que es una mierda Pues a mí me parece que nosotros estamos igual de verdes cuando empezamos Y me dan la nariz que estos dos tienen algo especial ¡Quieren coca! Por eso le dan la nariz Eso mismo dijo el entrenador Travis Y ya está Este juego es muy lento Es muy, muy lento, tío Voy a poner este casco Estos han mirado a los ojos Y han dicho... Vamos a dejar el equipo, ¿verdad? Ahí está Episodio 2 Y no hemos perdido ninguna vida Es que joder Si la llevo a perder soy un puto paquete Me retiro ya Pero qué grande es este edificio Uf, me va a costar un montón acostumbrarme a todo esto Y que lo digas Oye, hoy habíamos quedado en el vestíbulo con todo el mundo Vamos Ahí está Primera parte del segundo episodio Hoy es mi primer día como miembro oficial del Raymo Me pregunto a quién me espera Reúnete con los demás en el vestíbulo Ok Ahí está lo del... Inachat Aquí no se llama Inachat No me acuerdo ni cómo se llama Tampoco... Tampoco me comporta demasiado Bueno, aquí está esta peña Escuchadme todos Estos chicos son los dos nuevos jugadores Bueno ¿Por qué no os presentáis a todo el mundo? Vale, me llamo Jean Pierre Lapin Y estoy en primero En primaria he jugado de defensa Prometo a forzarme mucho Yo soy Aaron Selwyn Y también voy a primero ¿Qué más? ¡Ah, sí! Me requete chifla el fútbol Y también pienso darlo todo Me requete chifla, ojo Bien dicho, encantado, chicos Va, qué niñados Por fin te has unido oficialmente A la prontilla del Raymond Football Club Joder, yo pensaba que era Raymond Y ya estaba en el Raymond Football Club Pero bueno Los demás miembros son ahora tus amigos Bueno Los obligo a ser mis amigos ¡Ser mi amigo, hijo de puta! Tío, es que esta serie Me la tomo muy a chorra Y tampoco, en plan, no Pero bueno Bueno, ¿qué tal si los demás también os presentáis? Ah, la que edificio más grande Esto ya me está gustando ¿Quién ha dicho eso? O sea, antes de Sky o... ¿No? Es que tampoco quiero hablar mucho ahora Por la música Ahí está, Sky Era un poco claro, ¿no? Sí, no quiero hablar mucho Es que... La puta música, tío Es que no sé si... Ahora están hablando y eso Y no sé si... Si me va a saltar el copyright Porque están hablando ellos Y... Bueno, ahora no, pero... No sé si eso tendrá copyright tampoco Tendrá ni puta idea Así que al final has decidido Hacerte gerente, ¿eh? Sí Nada, haré duro Y haré todo lo que pueda Por el equipo Por lo que se ve Este año vamos a tener Tres gerentes Darles una calurosa bienvenida, ¿eh? Buenas Soy Rosy Red Y estoy en segundo Espero que nos sirvemos bien ¿Qué es que me da Rosy, tío? No sé por qué Siempre me ha dado muchísimo asco Encima como hablo Y dice Hola, chicos ¿Cómo estáis? Yo soy Javi de Grim Pero que quede claro Que no seré una simple gerente También seré la animadora personal de Aria ¿De Aria? Hostia, de esto no me ha acordado yo, ¿eh? Así que ni se te ocurra dejarme en mal lugar Oh, eh... Vale Yo de esto no me acuerdo, tío Qué cojones Bueno, pues voy a buscar vuestros uniformes Un segundo Mientras esperáis ¿Por qué no habláis con los demás? A fin de cuentas Ahora son vuestros compañeros Tío, es que estamos en el cuarto episodio Y todavía no nos hemos unido al Raymond, tío O sea, nos hemos unido a los demás Nos acabamos de unir, ¿no? Pero... En el modo de la partida Título Juego a los otros Son nuevas funciones Street Pass Hombre, esto Esto nos interesa Básicamente porque Lo vamos a necesitar cada 10 episodios Que me había quedado ahí un poquito Sin voz Ahora puedes ir a quitar formaciones Sí Sí Cositas, ¿no? Cositas Saludo a tus nuevos compañeros A ver, ¿dónde está el que tenía el bocadillo rojo? O tengo que saludar a todos como un puto pringado ¿No? ¿Ves? Ahí está Oye, Arion Ahora que estabas en el equipo Igual es buena idea que aprendamos a usar las formaciones Mira, Sango que es el portero Pero la formación de Pachanga No está colocada en la portería Es un rope de principiante Bueno Esto lo arreglamos en un periquete Abre el menú Selecciona Táctica Y después formaciones No lo voy a leer tampoco Estas formas ¿Te imaginas esto en la serie? Oye, Arion, abre el menú Se sale un poco Se sale un poco A ver, táctica Formaciones Pachangas Vale Sango que aquí Esto es defensa Todo medio centro Y pues No quiero poner a JP De De delantero Voy a poner de momento Hasta que se una A Michael Y ya está No puedo creer Que vayamos a conseguir El uniforme Del primer equipo Tan pronto Me da igual que sea Porque no tienen Suficientes jugadores Yo encantado Quiero ponérmelo ya El episodio anterior Que todavía no lo subió Creo que le voy a poner JP el faltoso O algo así Tío Yo que sé Es que sale poquito tiempo O eso fue en el episodio 2 No Fue al principio Del 3 Es que ya hace unos días Que lo grabé Yo no me acuerdo Ya Y Si Joder Fue con todo JP Fue muy con todo El cabrón Joder Joder ¿Qué? Yo ya he dado cuenta Venga Vamos Hostia Coño Ya estamos Ya estamos Pero ¿Qué te parece Si vemos el entrenamiento De los veteranos Seguro que aprendemos Un montón de cosas Llegamos la mitad del episodio ¿Sabéis? Y no hemos hecho nada Es que por eso Es por lo que a veces Que lo Alargo un poquito Si 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 Como va Buen entrenamiento En el campo cubierto Pues nada Es lo que toca Pero ¿Cómo juega el primer equipo? De todo corazón De todo corazón Jugar contigo Capitán Esta orden también viene Del sector quinto Eso no es de su inconveniencia Travis Venga Que alguien le traiga Un uniforme a play Bueno Pues nada También se va a poner la ropa Dando un giro Ay no Este la tira ya directamente Nada por culo Oye Ese es el uniforme del Rey Me muestra un poco de respeto A ver Escupe Se caga encima Lo mea Lo quema Mira chaval Yo solo acato orden Del sector quinto No de ti Pienso hacer lo que me parezca ¿Cómo te atreves? Bueno Yo tengo que irme Cooperad con Blade Es una orden Y otro Cruñe Como un perro Voy a decir like a dos Como en el segundo episodio Creo que fue Pero bueno Las cosas van De mal en peor Está claro que ha venido Para destruirnos Claro como el agua Uff Que fastidio Es el fin Estamos acabados El Eugene Que asco Mira que escote tengo Eugene Que asco más grande Chicos Seguid entrenando Vosotros los de primero Vais a entrenar fuera Una de las gerentes Os está esperando Junto a las pistas de tenis Vale Arion Oye Víctor Los de primero Tenemos que hacer Un entrenamiento básico Como tú también eres nuevo No deberías de venir con nosotros Pero que dices Niñato No pienso ni entrenar Ni jugar con vosotros Ningún partido Entonces ¿Por qué te has hecho Miembro del equipo? ¿No has venido a jugar al fútbol? El Arion está empenado Mano Sarion No te coma la cabeza por él No merece la pena Vámonos fuera a entrenar Anda El capitán dijo Que nos estaban esperando Al lado de las pistas de tenis ¿Qué clase de entrenamiento Nos habrán preparado? Víctor Blay Se han ido al Raymond Fútbol Club Raymond Fútbol Club Tío No sé No lo veo No No Como no venga va Llevamos 12 minutitos Según mi reloj Casi 13 Y pues vamos a hacer algo Dirijando las pistas de tenis Que en teoría Vamos a entrenar Pero entrenaremos Lo típico de Que el juego Que te ponen ahí Ah bueno es verdad Ahora a usar esto Pero ¿Quieres hablar son estas? Llegáis tarde chicos Vamos a entrar aquí Exacto Es un punto de entrenamiento especial Si 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 Es un punto de pasión Es un poco Difícil de explicar Pero tal Si Paso de leer esto Segunda parte del episodio 2 Víctor Soneval Club Me da la impresión De que solo quiere complicarnos la vida Si es así Tendré que forzarme incluso más Habla con Sky Y después de entrenar Pues nada Pues tocará Entrenar Si le doy ya Empieza a entrenar Vale Pues nada A entrenar ¿No? Aarion mismo Si Aarion mismo Me da igual Si Total Excelente Ahí está La primera vez siempre De excelente Pues ala Ya está No pienso gastar Un duro más Pero JP Si tú no has hecho nada Ese era un entrenamiento básico Pues no me esperaba Que fuera tan duro Yo tampoco Pero si seguimos haciéndolo Seguro que mejoraremos rápidamente Pero mira como estáis Venga Que parecen unas piltrofillas No esperaba esto de ti Aarion Esfuerzate más La próxima vez Y no sé que ha dicho Aarion Porque le he pasado sin querer Hola Sky Hola Sky Dentro de poco Tendremos un amistoso Y hay muchas cosas Que preparar ¿Podría venir a ayudarme Por favor? Ah no un amistoso ¿Y contra quién será? Si queréis que ya habéis Entrenado bastante por hoy Podéis ir al edificio fútbol Y preguntarle a la señorita Hills Ella tiene toda la información Busca a la señorita Hills En el edificio fútbol Bueno por lo menos Esto se está poniendo interesante En plan de que ya Estamos en el equipo Ya hay un amistoso cerca Ya empezamos a entrenar Que ya podemos aquí Jugar pachangas en teoría Bueno no No porque están todos ausentes Así que ¿Cuándo iba yo? ¿Dónde iba? Así que bueno Seguramente Uf Es que me estuve pensando En hacer directos Para fichar a ciertos jugadores Y tal Para entrenarlos Y eso Pero no sé No sé si hacerlos o no Pero bueno No sé Dejádmelo en los comentarios Si queréis que haga directos Si puedo hacerlo Pues los haré Si no pues nada Y vaya Los rumores vuelan Justo ahora están informando A Riccardo y a los demás Creo que antes había dicho algo a Arion Y le pasa sin querer No pasa nada Tampoco nos perdemos Dentro de dos días Se os enfrentáis al colegio En pollones Entrenador En este partido También se nos van a dar Órdenes estrictas No perdáis el tiempo Pensando en nimiedades Como esa por favor Lo cierto es que Si hemos recibido órdenes Gaby El señor Goldwyn Me las ha pasado hace un momento Órdenes escritas Resultado Instituto Raimon Versus Colegio en pollones 0-3 Así que tenemos que perder 3-0 No es justo ¿Por qué tenemos que perder Contra esos pedantes Del colegio en pollones? Podríamos derrotarlos Con los ojos cerrados Jo Los llevan un montón De partidos Llevan un montón De partidos ganados Gracias al sector quinto Tú Esos sabiendo Solo quieren inflarse Las notas Bueno Mientras solo sea Inflarse las notas Hola chicos ¿Qué hay? No te os he enterado Os vais a enfrentar Al colegio en pollones Ala Pues últimamente Están en racha Llevan 5 partidos Sin perder Todos pensaban Que eran más que uno Saberlo todos Pero su equipo Ha mejorado mucho Se ha ganado una fama Que no veas De verdad parece Que será un partido difícil Pero seguro Que lo haréis genial Os estaremos animando Todo el rato Esto no se entera Ni de papa Llevan y JP Están empanados Estos dos siguen Sin entender Cómo funcionan las cosas Hombre No se las explicáis Pues bueno ¿Has visto que Caras tan largas JP van a jugar Un partido de fútbol? ¿Por qué no están contentos? Pues porque van a perder Ya me han dicho Que tienen que perder Tú estarías contento Yo creo que no Tengo que irme Luego nos vemos Hasta luego Sangu Un amistoso Contra los empollones Igual nosotros También tenemos la oportunidad De brillar en el campo No tan rápido JP Acabáis de entrar en el equipo No creo que vayáis A jugar un partido tan pronto Algún día podemos jugar Eso seguro Hasta entonces Tenemos que entrenar Entrenar y entrenar Bueno esto ya Gilipolleces Que voy a saltarlo Porque es que Llevamos ya casi 20 minutos Y no hemos hecho nada Un famoso futbolista Ve a casa Estaba pensando En darle al mapa Pero como que no hay Todavía Por aquí Venga va Tengo Joder Lo sigo teniendo ausente Me cago en la puta Tío Que por lo menos Una pachanguita Que haya algo de emoción Pero es que Estamos en el cuarto episodio Y seguimos Lo que es la historia Sin emoción En plan de Que no hemos jugado Un partido Ni nada Todavía En el cuarto episodio Y habiendo hecho Los dos primeros Bastante largos Sobre todo el segundo Pero bueno Me imagino que ya En el episodio 5 Las cosas se pondrán Bastante bien De emoción De emoción Y esperemos No perder Ninguna vida Yo espero No perder Ninguna vida En toda la serie Pero alguna Voy a perder Fijo Así que bueno Vamos por aquí Ahí está Y joder Pues vamos ahora Por aquí Creo que era Scotty El famoso Futbolista Mezuenas Llama la puerta Vaya Parece que está En su cuarto Igual no ha llegado A casa aún Ahora que lo pienso Dijo que a veces Iba a practicar Al campo de la ribera Después del trabajo Vamos a buscarlo allí Pues nada Ahora al campo de la ribera Es que veis lo que os digo Perdón Que es que me he quedado Sin voz ahí Veis lo que os digo Que es que En este juego Te mandan para un lado Para otro Después los partidos Tienes que hacer cosas raras Y vas como a entrar En un círculo Cosas de esas La verdad Hemos hecho un dual De este juego Porque los partidos Son jodidos Y hay más emoción Pero La historia es una mierda O sea la historia Es una castaña El juego No sé si es un poco basura Pero bueno Aquí está Scotty Ahí está Señor Bunyan O Bunyan O como cojones Se quiere decir Pero cuántas veces Tengo que repetírtelo Que me llames Scott Vale En fin ¿Qué te trae por aquí Coleguita? Hola Scott Bunyan El de verdad Me va a dar un patatús Qué cojones Tío Es que le estoy yendo a la cara Y es un poco extraño El Scotty Ahora que me fijo Usted Jugaba de defensa En Azuma Japón No me lo puedo creer Pues sí Créatelo Fui yo quien Fui yo quien Brillantemente Llevo al Inazuma Japón Al éxito Hace ya unos años Bueno a ver Ya sí Tu campo torbellino Y todo eso Muy bien y tal Pero tampoco Te tiré flores Soy el único Inigualable Scotty Bunyan Ahora Eso era el campo torbellino No me lo puedo creer Que haya visto algo así Tan de cerca Que si me despeina Y todo Tiene tiempo Para enseñarnos Algunos trucos Señor Bunyan Le estaríamos la más De agradecidos Ya me lo imagino Bueno Os puedo decir Bueno Esto lo voy a pasar rápido Porque ya llevamos casi 20 minutitos Y a ver si hay alguna pachanga Algo Y por lo menos jugamos eso Si no pues nada Juego que chasco Yo quería dar unos toques Salvarnos con la leyenda Como Scotvania No te preocupes Sí, sí Muy bien Eh, mira Son estos dos paquetes Esos no son Lars y Sven Parece que Están un poco nerviosos ¿Qué les pasará? Averigua que traman Lars y Sven Voy a seguir A pesar de que ya llevo 20 minutos Según mi reloj Pero voy a seguir un poquito más A ver qué les pasa A estos dos matados Y ya Entonces está decidido Ese es el plan para el próximo partido No nos falléis Cuentan con nosotros Desde la defensa No pondremos ninguna resistencia Os dejaré marcar a placer Esto va a ser la bomba Hace mucho Aquí no marco ningún gol Y me vendría bien Darles un empujoncito a mis notas Ya Y todos sabemos Lo que pasa entonces Sí Cuanto mejor juegas Mejor en notas Lo que a su vez Tiene una relación directa Con el hecho De que tu madre Te compre todo lo que quieras Por supuesto No podéis decir ni una palabra De esto a nadie Si lo hacéis Nos pondrán de patitas en la calle Pero como os estamos haciendo un favor enorme No tenéis ningún motivo Para hacer algo así ¿Verdad? Que no vais a defender Pero si eso es hacer trampa Mira niña No te metas en los asuntos de los mayores Que joder Y los tres se van corriendo Esto no es asunto tuyo Ni se te ocurra decir Ni una palabra A los demás ¿Entendido? Mantén el pico bien cerrado Por la cuenta que te trae Pues nada ¿Pero por qué queréis hacer trampa? No lo entiendo Arion Tronco tiene No sé Menos neuronas que el resto No se entera de No se entera de una mierda Y este Juju Ojo Bueno, aquí está No sé qué está haciendo Arion Ahora mismo Ah, Arion Vas a entrenar Espera, que voy contigo Vale ¿Te pasa algo? Tengo un poco desanimado No, no es nada Es que no puedo decir nada Es que a lo mejor Esos dos saben lo que hacen Ni todavía se lo cuenta Pelea, pelea, pelea El ambiente está muy caldeado Entre los chicos del equipo de fútbol Y habéis visto la cara del virtuoso Que el capitán Será mejor que vaya a ver Uy Más allá Que vaya a ver Que vaya a ver Que no, no sé hablar A veces que me estoy quedando sin voz No sé por qué, tío Y pues nada Ya llevamos 22 minutitos O 23 No lo sé Y pues nada Eso ha sido el relojito Que lo he parado Y bueno Esto ha sido todo, gente Espero que os haya gustado Que os haya entretenido un ratito Eso sobre todo Ya sabéis Este cuarto episodio Pues no ha habido Mucha chicha Que es que no sé qué me pasa No sé hablar Me estoy quedando sin voz Vale, ya me he recuperado un poquillo Y pues lo que os decía Que no hay mucha chicha En este episodio No ha habido mucha chicha Hemos avanzado en la historia Porque no queda otra Y pues nada Ya supongo que en el siguiente episodio Las cosas irán a la mejor Ya habrá un partido O lo que sea No lo sé Espero, quiero y deseo Porque es que si no Menudo puto aburrimiento Y las cosas como son Supongo que a partir ya del quinto episodio Las cosas comenzarán a ponerse Bastante guapas Y repito Tendréis abajo en la descripción El punto de vista De el canal Y no hace un evento competitivo De Aleceta Plumber Y pues nada Dejad un like Si os ha molado Si os está volando la serie Hasta ahora Que sí Que sé que Pues estamos avanzando Muy lentos Y todo eso Porque es que El juego es así El juego va muy muy lento De cojones Va lentísimo Pero bueno No puedo hacer nada al respecto Podría hacer episodios largos Pero tampoco tengo Muchísimo tiempo Como para hacer Episodios tan largos Después que los tengo que editar Renderizar Subirlos Y me ocupa demasiado tiempo Y como me pongo a hacer eso En todos los episodios Cada dos días Ya os digo yo Que no los tenéis Así que bueno Como ya sabréis Dentro de dos días Tendréis el quinto episodio A las cuatro y media Como siempre Ese es el horario de esta serie Tanto en este canal Como en el de Inazomonevencompetitivo Y pues nada Tendréis las reglas en la descripción Siempre en todos los vídeos Que en este no lo he dicho Y pues nos vemos ya En el siguiente episodio Así que bueno Esto ha sido todo gente Hasta la próxima Chao